Es lo que admiras, lo que no veo Es cuando vienes, no detrás de ti Cuando yo salgo, sé el dolor en mi costa Tengo el reino, me apicharon Cuando vienes, tienes todo Dices, lo siempre te harás Y siempre te harás Intarco lo que yo siento Si una vez lo he Pues lo que dices, yo no pago Sé el fracaso y mi amor No me he perdido, me he fijado No me he perdido, me he perdido Y no siempre te harás Siempre te harás Y una vez has Su lugar está en el vago Sus de color es un hijo por su amor Y otra vez está en el amor ¡Qué color! ¡Qué color! ¡Qué color!